El director de Asuntos Sociales de la UNE, Marcelo Cáceres, ¿nos puede comentar qué características tendrá este predio, este polideportivo? Sí, buenos días. El predio es una obra que va a abarcar un complejo de canchas, de volei, handball, va a tener vestuarios, baños, oficinas, y un sector para la parte aeróbica y la parte de gimnasios. Y bueno, estamos esperando ansiosamente que finalicen las obras. Son un complejo muy interesante que pone en valor todo este sector de la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que el campo universitario creo que es uno de los pocos espacios que queda en lo que es el sector de la ciudad con tanto predio al aire libre. Entonces va a servir a toda la comunidad y en particular sobre todo a la comunidad universitaria que está buscando trasladar todo lo que es la infraestructura deportiva hacia un sector como este. ¿Esto va a complementar, digamos, las actividades que ya hay en el conocido ex comedor? Sí, este complementa, se va a trasladar prácticamente las actividades del ex comedor a todo lo que es el campus, teniendo en cuenta que, bueno, por primera vez vamos a tener una cancha de handball para una disciplina que dentro de la universidad es una actividad muy practicada. Hoy por hoy tenemos los subcampeones nacionales de handball a nivel universitario y la universidad, por lo menos en lo que es la parte corriente, no tenía una cancha destinada a la práctica de este deporte.